hola chicos que tal como están bienvenidos nuevamente a mi canal con abatir light hoy estamos en la calificación de halloween de los disfraces de halloween en perfiles disfrazados de halloween obviamente pues estamos aquí comenzamos recordar chicos que esto ya había notificado en el canal y le había pedido que dejara su código y nombre de abatir light para yo poder darle sus premios a los tres ganadores vamos a estar escogiendo tres ganadores tres premios para cada ganador ok el costo va a ser de 1300 abatir el regalo voy a estar comunicarme con los tres que están con los tres ganadores perdón y este para darle premio ahora mismo si no están pues estaré dándolo del juego ok así que vamos a empezar vamos acá vamos a primer la primera personita que estará calificando su perfil es esperemos que toditos cumplan con lo que he pedido ok las cosas que había pedido era el fondo el pesquiz y el disfraz de sábado ok vamos a ver este es cristo 312 de 1312 brasil nunca había calificado le voy a dejar un like no sé qué nivel es porque no tiene tapado este dice rise and shine de verdad que está muy muy bien este disfrazado tiene su perfil bastante que parece bien de eso es común se me olvida el nombre de este ave pero es como que el groso no sé pero está bastante me encantan esas alas me encanta un esqueleto sus efe de animación así con un súper chulo de verdad que esté botado con este disfraz me encanta todo 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 de verdad que sí recordé que no voy a estar evaluando nada de acá nada de calificación solamente lo que pedí este fin tener los fondos de halloween y también tener que su perfil de verdad que está súper chulo y yo le voy a dar un 10 de verdad que sí y vamos a ver el siguiente vamos al siguiente es tachaje 98 vamos con este un es de raya este 4k ok ya que esta tacha tachaje 98 tiene el mismo fondo de primera persona que he calificado madre mía estas alas son las que yo digo que mira se ve como que si fueran marcados como ella al moverse se marca todo en el fondo que no se ve nada en el fondo solamente su marca la marca de las alas y su cuerpo y su ropa no? madre mía está en frutar de verdad que me encanta es mirarle la boca y con miedo el pez quien se ve también que pega bien con su outfit le voy a dar un like y me gusta la cara aunque no voy a evaluar como había dicho esto pero esto de la de la calabaza está bastante bien yo también le daría un 10 a esta chica a sacha de verdad que se ha botado también con su perfil recordar chicos que aunque le veo 10 tengo que coger tres personitas ok el más que me guste ok que no haya problema después me dio un 10 pero no gané que si no voy a coger 3 no importa si le di la puntuación alta pero tengo que coger 3 ok ok vamos al siguiente 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 es o siguiente es x x x qu es que escribir el nombre de ch'i y 9 l m así ok lucas ok ya que está lucas vamos a ver si está vecino el chico no califican, le había pedido de que estuviera vestido de Halloween, no puedo calificarte, lo siento chicos, mucho que le dije que vieran su video, hasta estuve anunciándolos por todo el, casi todas las salas se fideaban con estos tiempos y también estuve hablando con él, diciéndole que tiene que estar disfrazado, no me puedo, no se ha visto de nada, que no tiene nada, así que lo siento corazón, pero no te puedo calificar. Ok, vamos para el siguiente, ok, a ver, L28 y eso que le di tiempo, era para el lunes y dije voy a hablar hasta el miércoles para que tengan break para sus disfraz y esas cosas, ok, está pasando, bueno, aquí está, como que era el navegador, porque no me sale, no sé por qué, pero que está, a ver cómo se ha puesto, es abstract, de vampiros, ok, mira la fotico, pero que es esto, no te escondas, madre mía, madre mía, qué es esto, me encanta, lo más que me encanta, ese es el esqueleto, el dinosaurio, eh, se ve muy raro, porque no lo puedo calificar como si fuera Halloween, el dinosaurio, eh, aunque tenga esto, eh, la outfit, o sea, la camisa de Halloween, y las alas se ven súper chulas también, así porque se pinta todo, pero el dinosaurio no, como que, no, no, no sé, no, no, no lo calificaría como para Halloween, así que te voy a dar un 8 chicos, bueno, pues siguiente, ok, eh, voy a ver, ahora con este, L, que es Cerón Cosper, E, F, Talla, J, K, J, Cerón Cosper, vamos a ver, vamos a ver su perfil, ok, ay, me encanta el esqueleto, vamos a ver, vamos a ver, mira, eh, la, mi perfil, la foto de perfil, madre mía, madre mía, esto sí que da miedo, de verdad que sí, oh my god, se ha votado de verdad este chico, ok, eh, dije, háganlo, que se vea bien realista, que se vea bien tenebroso, que lo más que dije en el video, que, que yo pude dar una buena puntuación, y también que me guste, que me guste, ya que pues, eh, temporada de Halloween, que se vea que es de miedo, y estas cositas, así que Cerón, te voy a dar un 10, de verdad que te ha votado mucho por tu perfil, de verdad que me ha encantado un montón, así que te doy un 10 corazón, vamos para el siguiente, es, 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 no, pues, L, LG, 3, R, RAIN, 8, J, R, R, W,утa, B, ok, es, no, close, vamos a ver, me imagino que, bueno, tiene el esqueletito, vamos a ver a ella, que en el fondo está muy chula de verdad que está muy chula la ropa en sí yo la vería no con tanto como si fuera de halloween pero en sí los cortecitos así las marcas se ve bastante de halloween tiene esto arriba de halloween que ha querido hoy ha cumplido algo más de lo que he pedido que la ropa no la tengo pero no la tiene como para halloween porque si la ropa no se ve como para para halloween con las marcas la parte de arriba el esqueleto el fondo yo le voy a dar un ocho y medio para saber que estás preciosa pero no tienes el outfit así que de miedo corazón está preciosa la verdad es que si te voy a dejar mi like también pero te dejo un ocho y medio corazón vamos a acá vamos para el próximo es Gabriel lo voy a poner acá porque ya que lo tengo acá de frente de nosotros que están buscando lo que también me ha pedido de que le califique me dejo su comentario así que la vaca a ver a ver en el fondo igual casi todos los que han dado pero que todos tenemos la parte de atrás menos uno que lo calificó oh my god este outfit me encanta la verdad que sí me encanta y mira este muñeco yo no había visto ese muñeco que da miedo también de verdad que se votó nuestro grabbiel la pose no me deja ver bien la cara pero se ha votado bastante así que el grabbielito te va a dar un 10 también corazón voy a ver el próximo cuál es él es este raya jc vamos a ver el gráfico puede contar como hardware pues es negro así como tal que pues puede contar me encanta el outfit pero me da miedo con su hacha la parte de atrás este fondo está de verdad que le pega con él no sé como que le daba una impresión como que más de miedo aunque casi todos todos tienen el mismo fondo pero en verdad se ha votado te voy a dar un like que no te había calificado antes y mira la foto que tiene también te voy a dar un 10 corazón de verdad que me gustó mucho tu perfil así que vamos al siguiente vamos allá ok vamos a ahora a ver a ver Diego estamos ahí hay una que ya me llevo un mensaje diciendo me quedo porque se había perdido su cuenta solo la voy a eliminar a ella de la evaluación que es Addison ella va afuera y se va a quedar afuera de nuestra localización así que Diego creo que no estás despidito de Halloween vamos a ver no 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 mi amor no mi amor no puedes calificar para esta calificación a recordar chicos que siempre dije todo de Halloween que de miedo y más miedo tiene la posibilidad de que seas el ganador ok así que lleguito afuera ok perdón ok vamos al último es Laura Sofía 172 LGT vamos a ver este ok otro outfit que pues no calificaría así como sale Halloween aunque tiene sus cuernos y cuernitos aunque está vestida de negro la voy a calificar por qué porque tiene sus cuernos y cuernos y cuernos y cuernos y cuernos y cuernos cuernos y 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 cu se molesten si no les escojo ok así que a ti te doy un ocho y medio corazón también ok así que voy a los tres ganadores de hoy esta noche y para mí es algo pero va a ser fácil porque porque pero un coste de primer lugar de verdad que me ha encantado todo su outfit o fondo en 15 me encantó así que llegó ha sido uno de los ganadores ok y el próximo el otro era y grabar bien me ha gustado mucho su outfit y me cuasi de la miedo de la que segundo lugar y es el otro lugar era no recuerdo quién fue que a veces está en línea vamos a ver porque tenga que analizarlo vamos a decir a cristo vamos a ver en este tan sorry chicos pero es que se me olvidó hasta que eran más que este visitó si crisis crisis del lugar tres ganadores chicos tres ganadores crisis cientos en tres mil trescientos doce pero un costar y a gabriel tres ganadores así que chicos van espero que estén en línea para que reciban recalos les voy escribiendo vamos a ver ok a ver si me escribí para atrás vamos a alterar el otro era lo siento en nuestra línea ok le voy a escribir lo mismo a todos los tres y quien era el otro era un por eso que le pido ¿verdad? ¿verdad? ok pues hola canciones tres dos pero pues que recibir el mensaje de ellos creo que de crisis de Gabriel no lo voy a poder conseguir ahorita pero espero que se lo me escriba ya para ver lo que el regalo el regalo se ha valorado en 1300 avacoins hacer ellos hacer contagi que es es lo que quiere que está no todo ok me ha dicho que no le gustaría pues para que vean un enseñante con esto y yo lo siento yo no busco esto aquí aquí que puede que se puede ser varias cosas mientras no pasa en 300 verdad claro que sí yo lo dije pueden coger lo que quieran después de lo pasé en 300 está bien no hay problema ninguno así que me puede que diga lo que necesita y ya está así que yo voy terminando aquí de con la que pues ya le he dejado ya notificado a los tres ganadores que lo que quieren ellos me dirán porque no están conectados todos en el momento no puedo esperar por ello porque estaré mil horas aquí grabando para que vean ok así que nada chicos espero que pues habrá otras oportunidades que no se molesten si no ganaron este no es la última calificación que haré tenemos todavía bastante para el día de hardware que pueda ver que haya otro otro antes del día 31 otro calificación así que si quieres calificarte para la próxima que no ha calificado para esta puedes volver a calificar y por él recordar de poner tu perfil bonito que de miedo y eso es lo que quiero ver en los perfiles no que me dejen así y tal como está yo tengo a mí el mío no está que no tengo distraje ninguno de ayer completas a la que es porque recarga un poco de además de más que pues tenía como 30 y algo y pues un poquito más no lo compré mucho pero ahí está y porque quería estas salas no más y porque me pega bien con el auto y obviamente me queda chulo así que nada chicos no se molesten chicos si no ganaron recordar que pues pueden calificar para otra oportunidad que haya en el texto 31 que estaré otra vez con segunda calificación de hardware que hay chicos así que para que no no se queden con ganas puedes dejarme saber si quieren participar para el siguiente así que nada de eso los quiero y nos vemos el siguiente adiós